hola hola chicos buenos días bueno que yo aquí pasará a pasar pasando a saludarlos tengo la lengua todavía pegada pero disculpen mi cara el hinchazón como les digo es temprano la mañana siempre amanezco así un poquito más pero bueno yo aquí tomando mi cafecito también para empezar con toda la actitud porque yo sin cafecito no arranco señores desde temprano me tomo mi cafecito pero bueno nada espero que tengan un bonito día y les voy a compartir también una receta que es de de una tortilla española patata española no sé cómo le digan voy a hacer eso y ahorita me voy a estar también mi rutina del agua con hielo que muchos ya la han de conocer como le digo estoy hinchada me gusta hacérmelo temprano o a veces cuando me olvido me lo hago un poquito más tarde pero pero bueno siempre me lo hago ya ha agarrado la costumbre de hacérmelo siempre me lo hacía con un cubito de hielo pero mi mamá me dice no hasta lo pongan en un bol con agua y bastante hielo y que no sé qué que es mucho mejor que más parejo y bla 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 y bueno eso es lo que he estado empezando haciendo y me ha resultado muchísimo me ha resultado buenísimo porque antes me salían como espinillas y eso y yo lo he limpiado bastante o sea que pero bueno no hablo mucho a veces me entretengo aquí hablando y después me distraigo porque el tiempo avanza 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 y uno a veces se pega aquí pero bueno nada pasaba a saludarlos a desearles un bonito día y pues bueno como les digo les voy a compartir la recetita de la de una patata española o tortilla española mejor dicho y pues bueno espero que tengan un bonito día otra vez y ya saben suscríbase si no se han suscrito comparten regalen un like y bueno aquí estamos para que conocernos para que conozca mi día a día y desde más pero bueno nos vemos en un rato aquí tengo mi voz voy a poner el hielo para que ahora la voy a poner el hielo para que conozca mi día a día y ahora la voy a poner el hielo para que conozca mi día a día y y bueno con esto te despierta es porque te despierta con nada yo ahora cometo el hielo para que la verdad ok no siempre me cuesta todo siempre me cuesta siempre me cuesta siempre me cuesta siempre me cuesta siempre hago como no calculo los minutos no sé 20 no sé cuántos segundos perdón no hago porque un minuto me llevo me hubo pero bueno no sé cuántos segundos nunca lo he medido pero por lo menos no es mi cabeza ni mi cara como 3,4,4,4 si te despierta contento no sé cuántos segundos te necesito recordar pero mira si te despierta pero no se me ha quedado mucho de 5 semanas por lo menos lo que es con la parte no de las cojeras porque muchas gracias con toda la lucha que he tenido ahora están un poquito más pintadas pero... pero... me ha quedado muchísimo y me salió como tipo gráficas de llenar y que me salió muy fina y casi como que se se va rápido pero yo estoy mucho más por lo que he visto pero bueno... esto se hace muy rápido y le escuché que va 1, 2, 1, 2.... 1, 2, 1, 3... 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Si no quiero hacer, amiga Bueno, ya andamos por acá Yo ya me lavé la cara Me la enjuagué y todo eso Me puse mi cremita El protector solar, muy importante Cremitas, cremas también Acabé se me decía, hay que usar cremitas Siempre lo he usado, así es que Pero bueno, entonces Yo no sé, yo me estoy mirando aquí Yo siento que tengo un pelo por acá Tomando mi cafecito El café a mí no me puede faltar en las mañanas El café para mí como que Tomarme mi café, yo tomo mucha agua Pero el café salto no me puede faltar Muy temprano No, pero Este pelo, pero bueno acá Este pelo, este pelo es de acá Yo puedo venir No, este para de acá Oye, siempre hay un rebelde Yo soy rebelde Me da chistosito amanecido Pero bueno, me hago mi colita Porque mi hija me jala mi pelo y todo eso Pero bueno, nada, me di una manita de gato Una manita de gato Tengo un poquito las cejas y eso Y las pestañas Porque a mí me encanta maquillarme Pero por el momento Yo me maquillo Si voy a salir O qué sé yo Pero para estar aquí en la casa O hacer otras cosas No, solamente las cejas y eso Ajá No quedaría otra Porque si no Andaré maquillada todo el día Aparte yo ejercito Pero bueno, esos Ahorita hay otros que usan Este, ¿qué les? Ah, el agua con hielo Buenísimo Si no lo haces Te recomiendo que lo hagas Si eres mujer, si eres varón No importa Porque te ayuda para los dos A mí me ayuda muchísimo con Bueno, aparte que te ayuda con la Securación y la retención del líquido Ve que uno amanece todo hinchado Te ayuda muchísimo a desinflamar Y todo eso Yo sé que mis ojeras Es imposible Porque ajá Pero ayuda muchísimo A mí me ha ayudado muchísimo Y me he dado cuenta con esto El agua con hielo Desde que lo he estado haciendo Antes me salían grasitas Aquí en la nariz Pero ahora Ya no me sale Santo remedio Desaparecieron No me salen más Buenísimo Y antes tenía también Una Eso sí Una espinilla Que me duró un buen tiempo Y que no se salía No se salía la espinilla La bendita espinilla Y mi hermana Me dijo que era hormonal Y no sé qué Pero mire Al tercer día De haberme hecho del agua con hielo Voló No más Se desapareció Como que dijo Ok, vaya Aquí me voy Me está apreciando mucho Pero bueno No me sale más Entonces que buenísimo Yo se los recomiendo Para que si se las quieren hacer O si se lo hacen Y han visto más resultados Mejores que el mío Me dejan saber Pero buenísimo La verdad que si era hormonal Es buenísimo Como les digo La retención de líquido Que en las noches Nosotros retenemos líquido Y eso Pero bueno Voy a hacer el desayuno La tortilla española Esa receta se la vi a mi hermana Mi hermana la hice una vez Al día siguiente de Navidad Y le quedó buenísimo Y me dije Ajá, te voy a copiar la receta Entonces nada La hice la primera vez Esta es la segunda Que voy a hacer Es que es paciencia Para eso Pero queda riquísima Es buena mirada Y vamos empezando La mañana Ya maneció Ya salió el solcito Salió el sol Y bueno Yo sigo tomando mi cafecito Y aquí empezar Con toda la actitud Así es que Nos vemos en un rato Aquí les voy a poner La receta Ok Y nada Si les gusta Ya me dejan saber Por favor Y para otras Ok chicos Aquí les comparto Pues la receta De la tortilla española Son solamente 5 ingredientes Huevo, papa, cebolla Aceite y sal El aceite va a ser de tu preferencia Yo en esa ocasión Estoy utilizando aceite de oliva Ok Otros le ponen chorizo No sé Otras cosas más Pero bueno A mí me gusta así Simplecita Y es como Se la vi a mi hermana Así que Esto es una réplica Ya es la segunda vez Que lo preparo Y quedó Déjenme decirles Que buenísimo Bueno La papa la van a picar En rodajas Delgada Ok Que quede finita No tan finita Pero tampoco Muy delgadita Ok La cebolla Igualito Como si fuera Para ensalada Delgada Y pues bueno Van a agarrar una sartén Le van a poner aceite En la sartén caliente El aceite Van a vertir Lo que es la Poner lo que es la papa La cebolla Van a rociarle sal Yo igual en la cajita De descripción Les voy a dejar La receta completa Para que lo hagan El que lo quiera hacer Igual se los voy a poner ahí Pues si gustan Lo hagan Ah Una recomendación O un dato Si lo vas a hacer Para compartir en familia Compartir en familia Hazlo con tiempo De anticipación Por lo menos Porque Esto demora Entre preparación Y cocción Como una hora Ok Entonces para que no pasen hambre Y eso Ahora si es para ti solo Mira lo puedes hacer En cualquier momento Si te sobra Lo guardas en la nevera Eso te va a durar Como tres días Así que ahí vas a tener Para el desayuno O para el almuerzo O para cualquiera Porque esto sirve Más o menos alcanza para Si hay mucha hambre Tres personas Si no hay mucha hambre Cinco Igual yo aquí Estoy haciendo aparte Unas french toast Para que bueno Compartir pues Con mis hijos Queden satisfechos Entonces pero bueno Acá yo ya puse la papa Y está todo aquí Y hasta Tú te vas a fijar Que la papa Y la cebolla Ya están listas Cuando ventas La espátula A la papa Y se deshace Ok Entonces aparte En un bowl En un tazoncito Vas a batir los huevos Y vas a vertir Pues la papa Con la cebolla Y la vas a picar En cuadritos Así como Si te gusta Más gruesa Más delgada Bueno Esa ya es preferencia tuya No tampoco queremos Un puré de papas Así que bueno La vas a picar Y luego así mismo Ya cuando la mezclaste Pues en la misma sartén Vas a echar Otro poco de aceite más Y vas a poner Toda la mezcla Ya junta La vas a vertir ahí La tapas a fuego lento Siempre Porque no queremos Que nada se nos queme A fuego lento Y siempre estás pendiente Y eso Si te gusta solamente De un solo lado Que quede dorada Vas a ponerle un cuchillo Si el cuchillo sale limpio Es porque ya está Si sale sucio Porque todavía le falta un chingo Y bueno A mí me gusta Que quede dorada Por los dos lados Así que sin miedo al éxito Tú vas a agarrar Un plato Lo vas a dar vuelta Y así mismo Lo vas a poner En la misma sartén Sin aceite Sin nada Así mismo lo vas a poner Lo vas a volver a tapar Y unos 3-5 minutos más Y ya está eso Entonces lo sacas Así que déjame decirte Que esta receta Queda buenísima Así que pues nada Espero que les guste Esta receta Si la haces Suscríbete Si no se has suscrito Comparte Regálame un like Y pues bueno Nos veremos en recetas futuras Nos vemos más adelante Y hasta aquí el vlog Espero que les haya gustado Y buen provecho Para los que están comiendo Cenando O bueno A la hora que me estés viendo Nos vemos a la próxima Y les dejo Para que terminen De ver el video Buen día Bye 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 Chau Chau